¡Granada! ¡Por el vagón del metro! ¡Están soltando humo! ¡Lance una granada marcadora! ¡Ya está! ¡Mierda! Los cabrones mataron a todos ¡Concéntrese! Ya no podemos hacer nada por ellos ¡Mitchell! ¡Abra esa puerta! ¡Cuidado! ¡Somos aliados! ¡Identifíquense! ¡Fuerza de rescate de Atlas! Transportamos a un VIP ¿Cómo está la cosa al sur? Es un puto desastre Es mejor salir por el túnel este Entendido Buena suerte ¡Vámonos! ¡Conmigo! ¡Atlas! Will, ¿no es la empresa de su madre? Sí Tienen el mejor equipo El mejor sueldo ¿Qué hace con nosotros? Quería servir a mi país No a mi viejo Corte el rollo Tenemos compañía ¡Agustar! ¡Fuerza de ¡Suscríbete! ¡Muchas dosis! ¡Michel, lo tengo cubierto! ¡A. ¡A. ¡A! ¡Ar! ¡A. ¡Ar! ¡A. ¡A! ¡Ar! ¡A. ¡Ar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Michel! ¡No tenemos tiempo! ¡Salte! ¡Ya! No pasa nada. Nos vemos al otro lado. ¡Michel! ¡Michel! ¡Spaceman! ¡Bayern 2 cayó! ¡Necesitamos un medivac! Un momento. Quédese conmigo. Se pondrá bien. Vamos a llevarlo a casa. ¡Sí! Tras un segundo día de intensos combates, los marines estadounidenses consiguieron expulsar a las fuerzas norcoreanas de Seúl. Con la llegada de una división adicional, esperamos que la región pueda finalmente recuperar la paz y la estabilidad. ¿Por qué unos se salvan y otros no? A estas alturas no sabría qué responder. Pero todos moriremos. Algún día, cuando se pierden más de 6.000 hombres en cuatro horas, es fácil que una muerte se convierta en un número más. Pero mi mejor amigo acababa de morir. Y esa parte de mí deseaba haber muerto en su lugar. Los muertos saldaron sus deudas. Son los vivos los que pagan la cuenta. Llegó la hora de decir adiós al soldado William Robert Irons. Fue un honor y un privilegio haberlo tenido a mis órdenes. Una vida solo es importante según su impacto en las vidas de los demás. Según esto, el soldado Irons fue uno de nuestros mejores hombres.